Estas cifras nos están ayudando mucho y es alarmante el precio de los alimentos, es alarmante el precio de los materiales de construcción. Vivir se está costando bastante. Sí, en provincias como la nuestra más, el viernes también conocíamos algunos datos de la UGA que hablan de la pobreza, de la indigencia en todo el país. Y ya nosotros veníamos con algunos porcentajes de trabajadores en la informalidad, de trabajadores no registrados, de quienes viven de las changuitas que puedan hacer a diario, pero que están fuera de lo formal, que también es mucha la gente, es mucha la cantidad de familia en esas condiciones en Jujuy, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, dentro de lo que es el universo de los trabajadores de la economía popular, nuestro espacio viene trabajando fuertemente con las reivindicaciones por un mejor salario, por acceso a la tierra, el techo, el trabajo, ¿no? Que lejos de ser consignas, se convierte en un plan de lucha constante, ¿no? Desde ayer, desde aquel 2016 y 2017, veníamos impulsando proyectos de ley para que se pueda aprobar una ley de emergencia social, para batallar en aquel momento la falta de empleo, que después se fue acrecentando, ¿no? Hasta la fecha, en simultáneo, veníamos impulsando los movimientos sociales una ley nacional de barrios populares para que se reconozca aquellos barrios que no cuentan con acceso formal a los servicios básicos, que no tienen infraestructura, ni mucho menos ninguna documentación que valide la posesión de sus viviendas. En ese contexto, los movimientos sociales siguen luchando, ¿sí? Acompañando, digamos, de políticas de Estado que financia, ¿no? Proyectos de obra a nivel nacional, fomentando lo que es el trabajo cooperativo, la compra de materiales, pero no alcanza, no está alcanzando, porque le decía recién a tu compañera el pronóstico político actual nos está diciendo ya que conduzca, quien conduzca el año que viene va a agarrar un país en llamas. Claro. Y hoy ya vemos algunas señales de hambre. Totalmente. Nosotros, en particular, te hablo de organizaciones que conformamos la UTEP, hemos visto como nuestros comedores, los merenderos, que venían asistiendo con todo el power durante la pandemia, hoy ya no cuentan con los recursos, los insumos, los compañeros ya no saben cómo autogestionar esos espacios, cada vez son más las pancitas vacías, ¿no?, que van a los merenderos y con estos altos precios ya la verdad que no alcanzan solamente con el buen corazón, sino que es urgente que los Estados nacionales, provinciales, municipales, activen algo porque es terrible, ¿no?, es terrible. Ahora, Juan, en cuanto a la parte habitacional, ¿no?, aquí en la provincia, ustedes, ¿cuál es la realidad en terreno que están viviendo? Sí, se han conformado cuadrillas de promotores y promotoras que están visitando los barrios que están registrados en el RELABAP, Registro Nacional de Barrios Populares y allí detectan que gran porcentaje, te hablo casi en su totalidad, ¿no?, de los barrios que tengo, yo tengo registrado acá en la provincia 141 barrios, ¿sí?, mal llamado asentamiento, mal llamado villas, barrios informales que no cuentan con acceso formal a la luz, al agua, la cloaca, ya ni te cuento. Y es un problema estructural que ya se viene dando en la provincia desde aquel de hace 20, 15 años atrás, donde la demanda habitacional cada vez más fuerte y poder acceder a un programa de vivienda en la provincia se ha tornado imposible porque los salarios que piden para poder ingresar a un programa de vivienda son cada vez más altos, entonces la urbanización se hace a los ponchazos y va a ser un problema, ¿no?, si no se activan soluciones hoy para mañana. Ya es un problema, entendemos, porque ante la falta de políticas que puedan dar alguna respuesta a esta demanda, nada se hace, pero la gente, digamos, las familias siguen creciendo, las urbes siguen creciendo, se sigue expandiendo la población y evidentemente no en las mejores condiciones, ¿no?, por eso estamos teniendo estos registros de estas concentraciones de familias donde no hay acceso ni a cloaca, ni a agua, ni a luz, que eso es una realidad también. Sí, pero además lo más alarmante es que del estado provisional se criminaliza, ¿no?, a las familias que optan por esta estrategia de ocupación del suelo para poder tener un techo para su familia. Y no se trabaja de manera coordinada con territorio y vivienda, por ejemplo. Ellos vienen trabajando, pero no estaría alcanzando el ritmo ya hace ocho años de gestión y no estaría alcanzando para poder dar respuesta efectiva. Por tirarte un ejemplo, un barrio, 4 de agosto, en barrio Tocomero, tenemos el problema que se está trabajando con la regularización nominal de esos espacios, pero es tan tan despacio que hay vecinos que ya no pueden tolerar y necesitan conectarse a la luz, pero tampoco no les permiten, ni las prestatarias locales tampoco ayudan mucho. Entonces, no sé cuánto tiempo le va a llevar a ellos intentar urbanizar ni 141 barrios, pero si a este ritmo de ocho años no han logrado avanzar bastante, con ocho años más no le va a alcanzar tampoco y la gente no puede esperar y los barrios crecen, las familias crecen, de acá a diez años más, un pibito de 15 años ya va a tener 25, seguramente va a tener cargo de familia y no estamos preparados en la provincia para para poder darle un lote con servicio a esas familias, a esas pobres jóvenes, ni yo tengo lote, tengo 38 años, no he podido conseguir una vivienda, ni un lote, ni nada. Es inaccesible, para muchos jujeños nos resulta inaccesible poder llegar a un terreno o a una vivienda por parte del Estado, evidentemente no se está dando, algo no está funcionando pero tampoco se corrige, no hay mucha decisión dice usted política como para dar respuestas a acordes. No está alcanzando, no están alcanzando las voluntades políticas, todo lo contrario, no se criminaliza, se están estipulando digamos estas nuevas reformas constitucionales que solamente buscan amedrentar digamos a los trabajadores, atentar con los derechos y la verdad que acceder al agua no sé, me parece que es uno de los servicios básicos, humano, universal, nadie nos puede prohibir el acceso al agua y bueno, acá en Jujuy pasa, ¿no? Que 95% de mis barrios tienen conexiones informales y agua potable, sociedad del Estado que es de la provincia, te vende la botellita el agua envasada y no te acerca el troncal de agua a los barrios, te inauguran una fuente hermosa de agua a pocos metros de un barrio popular que no tienen agua.